¡Baltomero, tu sentado! ¡Baltomero, tu sentado! Y así poder mostrarles el panorama informativo desde un punto de vista objetivo. Importado desde el sur profundo del país, llega a la provincia de La Alta Gracia. Él es el licenciado José Luis Peña Montero. Buenas noches, Bébil Sánchez. Buenas noches. Buenas noches, amigos televidentes. Un honor inmenso para nosotros el hecho de que a esta hora de la noche estén ustedes conectados con la última hora plus, la última hora de edición especial. El real noticiero de Higüey y del Este de toda la República Dominicana. Un compendio completo de informaciones. Todo lo que ha acontecido en las últimas horas en el municipio, en la provincia, en la región, en el país y en el mundo. Y como saben ustedes, estamos permitiendo a nosotros en estos días que los candidatos pasen por aquí. Hablarles sus propuestas, conocerlos, hablar con ellos, que ustedes los vean y sepan cuáles son. Bébil, ¿cuál es el postre de la noche? Me alegra que al fin estés ya en sintonía conmigo. Ya la gestionaron ya. Exactamente. Es el postre realmente lo que viene en este instante. Es como la fresa o la cereza en el helado. Ya. Es lo que le da el toque mágico. El candidato que nos visita esta noche no amerita, no requiere ni necesita de mucha presentación. Su presentación es la vasta experiencia que los años le han dado en el ejercicio de su profesión, en la carrera que orgullosamente él desempeña en la provincia de la Alta Gracia. Ha participado en otras contiendas electorales, pero es un hombre que en pocas palabras yo pudiera describirlo como una enciclopedia andante. En cuanto a seguridad social, derecho del trabajador, no creo que algún colega abogado quiera llevar un caso en su contra, porque en los estrados de República Dominicana pasaría vergüenza compitiendo con él. Créanme, sé por qué se lo digo. Ha ganado casos que otros no pudieran hacerlo. En esta oportunidad, él es candidato a diputado por el Partido Reformista Social Cristiano. Es un hombre con un gran currículum, es un hombre con una hoja de servicio, una hoja de vida indescriptible, inigualable realmente. Pero les dije al inicio que él no necesita mucha presentación. Yo quiero simplemente decirles que esta noche me acompaña mi colega y amigo, Valdomero Jiménez. ¡Fuerto, el aplauso! Muchas gracias. Bienvenido a este espacio. Qué honor tengo de poder estar en medio de dos grandes amigos, dos maestros de la comunicación de la provincia de Altagracia. Aprendiendo, aprendiendo. Y que hace tantos años que tienen una misión de informar, no solo a los higoyanos, sino al país a través de los canales que les sirven. Y para mí constituye más que un placer, un honor estar aquí. Gracias a México por todas sus palabras. Gracias a mi amigo José Luis. Y yo simplemente soy un simple servidor. Gracias a usted por venir y cuando escuchaba a México decía, y gracias a Dios que no necesita presentación. Yo sin que necesitara. No, entonces las dos horas del programa serían solo para presentar. Exacto. Como debe ser. Cuéntenos, mi querido. Veo aquí que usted va a ser, o es el candidato a diputado por seis partidos, en alianza de varios partidos. Tengo aquí el PRCC, tengo aquí el PQDC, tengo el PF, tengo el BIS, el FNP, Fuerza Nacional Progresista, y tengo el Partido de Unidad Nacional. ¿Cómo logra Valdomero Jiménez agrupar estos seis partidos en torno a su figura y a su candidatura? Muchas gracias, Mery. Lo primero es que este bloque de partido se forma para llevar un candidato de consenso en vista de las necesidades que tiene la República Dominicana de producir un cambio. Y ese cambio no solo es a nivel presidencial, sino que ese cambio debe ser a nivel congresional y a nivel municipal. Esa misma plataforma que se utilizó aquí para producir el cambio en lo municipal es la misma plataforma que se está utilizando para llevar el cambio en lo congresional y en lo presidencial, solo con una observación. Que en el aspecto presidencial, ese bloque, que son de diez partidos, se dividió en seis y en cuatro. El bloque del PRM y los partidos aliados llevan candidatos presidenciales a Luis Abinadero y el bloque del Partido Reformista, la Fuerza del Pueblo y los demás partidos llevan a Leonel Fernández. Pero hay una coincidencia, y es que esos diez partidos llevamos un solo candidato senador, que es el doctor Vigilio Sedano. Primera vez en la historia que yo recuerde, no había pasado ningún candidato a la senadoría que tuviera tanto apoyo como el doctor Vigilio Sedano. Y en la boleta de los diputados, usted sabe que hay tres niveles de elección. En la boleta de diputados, justamente entonces, nos dividimos. El bloque del PRM lleva a sus cinco diputados y el bloque del Partido Reformista, la Fuerza del Pueblo, sus cinco diputados. Por eso es que yo aparezco en seis partidos, porque la intención de esos partidos es, en principio, producir un bloque que conduzca el cambio que necesita la República Dominicana. ¡Guau! Interesante. Me gusta realmente, mientras conversabas, al inicio de tu participación, he ido leyendo algunos de estos puntos que bien plasmados están. dice, Valdomero, el candidato de propuestas. Y mucha gente, entonces, haría la primera pregunta. Los demás candidatos no tienen, entonces, propuestas. Bueno, una de las cosas que uno observa y se vuelve un poquito crítico es cuando uno ve la participación de los colegas aspirantes a las diferentes posiciones. Y yo pienso que lo menos que debe hacer un candidato que apribe a representar una provincia es decirle qué haría en caso de llegar. Veo que hay muchos candidatos que no saben ni siquiera cuál es la función de un ordenador y si no saben la función de un ordenador, mucho menos van a tener una propuesta elaborada para llegar allá. Y algunos caen en el error del plagio. Así es, muchos. De tal manera que yo trato de ser diferente y si ustedes observan todas mis propuestas, primero son viables, son posibles y son prácticamente vivenciales a raíz de lo que yo hago todos los días y lo que yo hace muchos años estoy viviendo y siendo los tribunales de la República. Es bueno, Valdomero, puntualizar en este momento que hablamos con usted, una persona de tanta experiencia, y aclararle a los televidentes es que los diputados, igual que los senadores, tienen en su haber como función principal gestionar y proyectar cosas que ellos entienden que se pueden hacer en la provincia, pero no son quienes capitalizan eso. Así es. Porque la gente entiende que si ahora usted me dice a mí, yo si gano, voy a hacer... No, 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 no. Vamos a ver. El diputado no hace. El diputado legisla para que un proyecto, una ley que él entiende beneficia a su provincia o al país, sea aprobado en el Congreso y luego en la Cámara de Alta. Si es aprobado, entonces eso se hace. O sea, es un proceso. O sea, lo que Valdomero está diciendo aquí es que va a llevar proyectos viables al Congreso Nacional. No está diciendo que va a hacer nada, sino que mientras esté en su plataforma va a llevar una serie de proyectos al Congreso que sean viables y que puedan ser realizables en los cuatro años donde él pueda participar directamente allá. Y luego hacer el calviteo del lugar para lograr que esa propuesta, esa iniciativa, se convierta en ley. Sí, porque la gente dice no, porque los diputados no hacen nada. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Donde hay 190 diputados a lograr pasar una iniciativa significa que tiene que ser muy buena y usted tiene que galear mucho. Pero también, cuando esa iniciativa es aprobada en la Cámara de Diputados y pasa al Senado de la República, lograr que los 32 senadores la puedan aprobar significa que tiene mucho peso. Pero esa es la función del legislador, lograr que sus iniciativas puedan convertirse en leyes. ¿Cómo ha visto Valdomero Jiménez la aceptación y la integración y la integración de sus compañeros de partido y de la gente en los diferentes sectores de la provincia de la Altagracia a esta propuesta legislativa? Mire, yo me siento un privilegiado porque cada día siento mayor apoyo y mayor aceptación a mi candidatura. Para nadie es un secreto que yo hace muchos años ejerzo la carrera de Derecho y lo que hago es ayudar a la gente. Yo pienso que mi oficina es una de las pocas oficinas que da asesoría gratis. Todo el que vaya con un problema en materia laboral, con un problema en materia de la seguridad social, yo le voy a dar asesoría y no le cobro. Aunque hay muchas personas que son ingratas, que le doy la asesoría gratuita y buscan otra abogada. Pero eso es parte del proceso. Así es. Entonces, esa vocación de servicio, eso que yo he hecho, no solo en mi oficina ni en los tribunales, sino en las aulas a través de mis alumnos, eso ahora se me revierte en aceptación y por tanto las propuestas que yo hago la gente lo entiende. Por ejemplo, ahí hay una propuesta que es la primera propuesta que tiene ese brochure que yo estoy planteando que una vez llegue al Congreso yo voy a someter lo que es el Seguro Nacional de Desempleo. ¿En qué consiste? Y ustedes me dirán ¿por qué? Bueno, en esta provincia y en el país ahora tenemos 1.2 millones de trabajadores suspendidos en su contrato de trabajo. Esa gente está en su casa pero la empresa no le está pagando. Esa gente no está cobrando. Esa gente está consumiendo igualito y tiene todas sus necesidades. Sin embargo, si existiese un seguro de desempleo mientras dura la suspensión de su contrato de trabajo el seguro le estuviera pasando su salario. Por tanto, los compromisos básicos de esa persona no son... No sería un problema. No sería un problema porque ellos están ahí. si esa persona se le cancela el seguro de desempleo le otorga tres salarios en los tres meses siguientes hasta que consiga un trabajo como se hace en toda parte del mundo. pero aquí no hay ningún legislador que haya sometido esa iniciativa. Y como la provincia de La Gracia es la provincia que más puestos tiene per cápita de trabajadores entonces pienso que esta es una provincia que haría un aporte significativo al país logrando que más de 200.000 trabajadores hoteleros que tenemos una vez se suspenda su contrato de trabajo puedan seguir viviendo. Si logramos eso estoy seguro que no vamos a tener el problema que tenemos ahora. Cantidad de personas que le están pidiendo la vivienda por falta de pago. Cantidad de personas que no pueden inscribir los niños en el colegio porque no tienen dinero. Cantidad de personas que no pueden comer porque ya el culmado no le fija más. Entonces es una necesidad tener esta iniciativa como una ley de la República Dominicana. Me parece sumamente interesante. Hablando de propuestas realmente es interesante Mejor yo he escuchado el término estancias infantiles. Bueno estancias infantiles donde las madres que trabajan llevan a los niños. Y he escuchado el término asilos también o refugio para ancianos pero estancias para envejecientes. Me gustó. ¿De qué se trata ese proyecto? Muy sencillo. La ley de seguridad social usted sabe que está incompleta. Por eso uno de los principios de la ley es el principio cuarto el principio de la gradualidad. Que esta ley se va aplicando de manera gradual y en la práctica se va complementando lo que hace falta. Si ustedes observan la ley establece las estancias infantiles que son lugares seguros para atender los niños cuyas madres trabajan en las empresas. Exacto. Pero hay un vacío. Tenemos los niños cubiertos pero ¿qué pasa con nuestros envejecientes? No hay. No hay nada. Entonces yo vengo a someter para completar lo que son las estancias de envejecientes en cada una de las provincias para que nuestros envejecientes que andan por ahí deambulando viejitos que no tienen familia y que tú lo veas rimado en la acera tú lo veas rimado a la orilla de un árbol oye por ser seres humanos por tener dignidad de personas es una responsabilidad del Estado. Entonces por tanto el Estado tiene que crear este tipo de estancias de asilo como usted llama para que esa gente pueda terminar sus días decentemente. El hecho de ser dominicano ya le da derecho de poder terminar y yo tengo la experiencia porque cuando estudié en España visité varias estancias de envejecientes y para mí eso impactó tanto porque hay en eso en materia de riesgos laborales un concepto que se llama terapia ocupacional que son la gente que le pueden hacer un trabajo y ese trabajo les sirve de salud y para mí fue de mucha alegría visitar una estancia de esas y ver una cantidad de ancianitos y cada ancianito de esos tenía un cantero y ellos todos los días después de desayunar iban a ese cantero a sembrar matitas a arrancar yelvita pero estaban ahí estaban entretenidos cada uno en su área con un supervisor ayudándole y estaban tomando sol y a mí eso me impresionó yo digo ¿por qué en Santo Domingo no podemos hacer algo así? y eso hace mucho cuando yo estudiaba por allá quedó eso y ahora yo quisiera de llegar al Congreso establecer ese modelo aquí excelente otro punto que me parece sumamente importante es la inclusión de las trabajadoras domésticas en el régimen contributivo y me parece interesante porque no son tomadas en cuenta realmente son muy maltratadas en muchos casos entonces yo quiero reivindicar a esas mujeres trabajadoras domésticas como usted dice que han sido olvidadas ¿por qué han sido olvidadas? la ley de seguridad social el sistema de seguridad social no incluyó a la trabajadora doméstica ¿y sabe por qué no la incluyó? porque la trabajadora doméstica no puede estar en el régimen contributivo porque no trabajan para empresas trabajan para hogares no están en el régimen contributivo subsidiado porque no son independientes tienen un jefe inmediato y no están en el subsidiado porque reciben dinero por tanto el sistema que hace las excluye en este país tiene que haber 100 mil o 100 mil trabajadoras domésticas yo estoy proponiendo que de llegar al Congreso esas mujeres van a ser incluidas en el régimen contributivo de tal manera que esas mujeres estén protegidas por el seguro de vejez por el seguro de salud y por el seguro de riesgo laboral yo he visto cantidades de trabajadoras domésticas que se queman que se caen en la casa trapeando se fracturan y están abandonadas el seguro de riesgo laboral no la incluye porque no está cotizando y muchas veces tienen empleadores que cuando se enferman la despachan si sale embarazada quien le cubre esa barriga porque están desprotegidas y pienso que es un acto de justicia recatar el derecho del trabajador a las domésticas es importante para lo menos que hagamos un corte pero cuando retornemos amigos vamos a hablar de tres temas fundamentales uno liga el otro al asentamiento del río Duay que cada estudiante siembre 10 árboles y un tema bucapié el 30% es fondo de pensiones como yo gusto muy bucapié hacemos un corte ya volvemos no le cambien seguimos continuamos aquí en la última hora plus a última hora edición especial y que lástima que no tengamos nosotros la varita mágica de tener el tiempo y que en televisión el tiempo no sea tan corto y que podamos durar aquí tres horas y que al final sea una sola doctor te alcanzan tres horas no alcanzarían pero por lo menos uno se sentiría satisfecho dos cosas fundamentales que anunciamos hablaríamos bueno tres realmente sí pero primero primero vamos a hablar un poquito del río brevemente sintetizado del río Duay veo aquí adecentamiento del río Duay adecentamiento del río Duay en qué consiste ese proyecto muy sencillo eso va de la mano con un proyecto anterior que yo estoy proponiendo que de cada turista que entre por el aeropuerto de Punta Cana que pagan 10 dólares para una tarjeta de esos 10 dólares 5 se queden en Higüey para ser administrado por un consejo de desarrollo provincial imagina usted que en ese aeropuerto entran aproximadamente 3 o 4 millones de turistas al año suponga que entre 3 millones por 5 dólares tenemos 15 millones eso es traducido a peso tenemos mil y pico de millones al año entonces de ese dinero podemos tomar el 40% o el 60% para invertirlo en el adecentamiento del río Duay y se hace por etapa ¿qué significa el adecentamiento? bueno que toda la persona que vive a orillas del río Duay 60 metros de ambos lados tienen que ser desalojados y para eso hay que reubicar en otro lugar y en esa área entonces se siembra de árboles ojalá sean árboles frutales y así se va haciendo por etapa te puede llevar 3 o 4 años pero al final tenemos un río adecentado y podemos entonces los cigüellanos poder disfrutar de la sombra que antes nos daba el río Duay y ahí entra en otro punto ¿quiénes sembrarían los árboles? entonces para eso estamos proponiendo que los estudiantes todos los estudiantes que terminen el bachillerato con dicho signo y cuando para entregarle un certificado de bachiller es que siembren 10 árboles o más que agricultura medio ambiente les facilite todas las matas y que sean frutales entonces imagina usted si empezamos a sembrar bocate mango china nípero vamos a tener un país lleno de frutas y por tanto entonces estamos creando alimentación para el pueblo dominicano a la vez que reforestamos eso es así otro punto que me parece sumamente interesante es que los tiempos avanzan la tecnología es fundamental en el crecimiento y en el desarrollo porque para arriba que vamos como decimos los dominicanos y el hecho de implementar un sistema o la colocación la distribución de internet gratis en los diversos sectores de la provincia para que nuestros jóvenes adolescentes puedan conectarse a la red a hacer sus tareas porque ahora mira con esto mismo de la pandemia los maestros se dieron vida dieron la clase que nos dan en todo el año la dieron en estos meses vía internet y eso es sumamente importante mire yo soy docente universitario y la universidad evidentemente está cerrada pero nosotros tenemos que seguir con nuestro programa así es y yo hace dos semanas mientras que estoy dando clases a través de la red virtual uno de los problemas que tenemos es que hay una cantidad de estudiantes que no pueden entrar porque no tienen el famoso paquetito y hay que estar poniendo el paquetito de internet para poder ir a la clase imagina usted un estudiante que tenga tres o cuatro materias todos los días y cinco días a la semana ¿cuánto va a invertir en los famosos paquetitos? por eso yo estoy proponiendo como una necesidad para que nuestros jóvenes puedan desarrollarse es que el internet sea gratis en toda la provincia en todos nuestros barrios en todos los sectores eso hace que los jóvenes tengan mayor oportunidad para entrar en el mundo laboral porque a través del internet pueden hacer carreras de capacitación y eso contribuye el 30% el 30% de los fondos de pensiones un tema complicado ¿en qué consiste el 30% y en qué se basa el proyecto de ley que propone Valdomero? muy sencillo mire todos los trabajadores de régimen contributivo sean públicos sean privados tienen que hacer un aporte para un fondo de pensiones que lo administran la famosa administradora de fondos de pensiones según la ley 87.01 al día de hoy en 17 años que tiene el sistema tenemos 722 mil millones de pesos acumulados que son de los trabajadores en virtud del artículo 51 de la constitución ahí entra el derecho de propiedad que son de cada uno por eso hablamos de una cuenta de capitalización individual es decir yo tengo una cuenta de ahorro en un banco y tengo una cuenta de ahorro en una FP la diferencia es quien la administra en el banco tu sacas tu dinero cuando tu quieres pero en la FP tiene una limitante es que te dice que hasta que tu no tengas 60 años no puedes sacar ese dinero frente a las circunstancias que tenemos ahora frente a la pandemia que hay a la suspensión de los contratos de trabajo yo pienso que es una necesidad y un deber de que los trabajadores puedan tener derecho aparte de sus ahorros por eso viene el 30% como devolución se sometieron varios proyectos y el lunes pasado la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura ese proyecto pero ahora va al Senado de la República son 32 senadores que deben de aprobar ese proyecto pero ayer sale una resolución del Consejo de la Ciudad Social donde les pide al Senado de la República que no apruebe ese 30% porque alegan ellos que eso va contrario al espíritu de la ley y cuál es el espíritu de la ley de que el trabajador cuando llegue a la mayoría de edad tenga dinero acumulado suficiente que le permita una vejez segura ahora yo te digo lo siguiente frente a esta situación de calamidad que tenemos donde no hay trabajo donde hay hambre donde hay enfermedad te aseguras que un trabajador va a llegar a los 60 años entonces es un acto de justicia que ahora se le devuelva y yo pongo ahí mi compromiso que de llegar al Congreso y que el Senado no lo apruebe yo lo voy a reintroducir para darle seguimiento porque es una lucha no solo de los legisladores sino de 4 millones de dominicanos que tienen su dinero ahí en la AFP y que le están dando beneficio a 2 o 3 que están llevándose la mayor parte de lo que produce ese dinero y los verdaderos dueños llevándose el diablo ¿cómo un ciudadano común puede tener acceso a saber a cuál AFP pertenece y qué cantidad de fondos tiene? no, muy sencillo usted va a la DIDA y presenta su cédula y la DIDA tiene la obligación que es la Dirección de Información y Defensa del Afiliado tiene la obligación de decirle en qué AFP usted está cotizando y cuánto usted tiene acumulado pero además la DIDA ¿dónde está? la DIDA está aquí detrás del boulevard donde estaba antes el Banco León valga la promoción hay un banco ahí ahora está a Fondesa ahora en la parte de atrás exacto ahí está la DIDA pero ¿qué pasa? que la misma ley establece que la AFP tiene la obligación de cada 16 meses entregarle un estado de cuenta a cada afiliado nunca lo ha hecho muchas lo hacen otras no lo hacen y el afiliado por el conocimiento tampoco lo solicita así es o sea que ahí yo voy con mi cédula atención ciudadanos la gente que tiene la confusión que me está preguntando que me dijeron que si era la pregunta usted va a la DIDA con su cédula y ellos tienen la responsabilidad de entrar verificar en qué AFP usted está y qué cantidad de dinero usted tiene y en base a eso si se aprueba entonces le darían el 30% mire hay más de 7 mil millones de pesos que tiene la AFP de pensiones de sobrevivencia y usted sabe por qué porque la gente no lo reclama la gente no reclama porque hay mucha gente que ignora que está en una AFP sí hablando precisamente de pensión licenciado hablemos justamente de la pensión solidaria a la cual usted hace mención para aquellos dominicanos afiliados a Senasa que una vez cumplan los 60 años de edad es muy diferente si puedan entonces tener acceso a esta pensión solidaria exacto mire la ley de seguridad social establece la pensión solidaria ahora la pensión solidaria ahora se la dan a los que tienen cuña con el presidente José Luis son periodistas buscan una cuña llegan al presidente y el día del periodista el presidente por decreto le da una pensión otra eso es un privilegio irritante ¿sabe por qué? porque usted que es periodista y usted también y yo que no soy periodista yo también tengo que tener el mismo privilegio de ustedes claro y para eso yo estoy proponiendo que todos aquellos que están en la en Senasa que tienen una tarjeta de el seguro familiar de salud al cumplir los 60 años el estado tenga que dar automáticamente la pensión y que no tenga que ir a la voluntad del ejecutivo de la nación simplemente que la ley diga cumplió los 60 años automáticamente Hacienda lo ponga en la lista de los pensionados simplemente por ser dominicano entonces tendría la pensión solidaria entonces le entra la pensión solidaria ¿para qué? si usted tiene el carnet de seguro de salud usted va al médico y le da una receta usted tiene ahí los chelitos para comprar la pastilla ahora hay gente que va al médico pero no tiene para comprar la pastilla de la presión y tú lo ves en la calle pidiendo entonces es un acto de justicia y en la pensión solidaria tiene que ser mediante una ley ¿algún proyecto de ley que hablando de ese mismo tema que favorezca a los usuarios de seguros privados en el sentido de que los seguros tengan la obligación de cubrir todos los estudios que se vaya a hacer un paciente? mire para eso hay una iniciativa y yo no quiero poner a todas las que tengo aquí existe en el Ministerio de Salud Pública un programa que es de medicina para los enfermos de enfermedades de alto costo catastróficas las ARS tienen un relajo y la ARS desde que a un afiliado le diagnostican enfermedad catastrófica lo excluye y eso es una discriminación por tanto las ARS no pueden discriminar a nadie y ahí entonces hay que hacer un proyecto de ley para someter primero que ese programa que tiene salud pública sea mediante una ley no mediante al capricho del ministro de ahora que ha pasado ahora con el asunto del COVID todas las personas que sufren de problemas renales hepáticos de cáncer de VIH ahora están sufriendo la ansiedad porque no hay medicamento porque salud pública se enfocó con el COVID entonces si fuera mediante una ley automáticamente ese medicamento tenía que estar ahí pero como es un programa lo pueden descontinuar o lo pueden seguir y eso no tiene sentido de tal manera que entonces si eso no se aplica por ley las ARS tienen que darle cobertura por ley a todos los afiliados no importa la enfermedad que tengan como debe ser bueno creo que hemos hablado de forma quizás somera sobre los proyectos creo que sí que hemos utilizado un lenguaje llano y simple pero ahora yo quiero que hablemos José Luis con Valdomero en otro aspecto cuando vamos a un restaurante ¿verdad? nos ponen sobre la mesa un menú en ese menú hay de todo nosotros tenemos que elegir que vamos a pedir del menú para disfrutar de la cena o el almuerzo con la compañía en la que estemos se acerca ya el 5 de julio a mí particularmente levantarme tan temprano en la mañana me da flojera de verdad me gusta dormir hasta tarde ¿por qué tendría yo o cualquier otro munícipe que al rayar el alba levantarnos temprano en la mañana tomar nuestra cédula en mano dirigirnos al colegio electoral en el cual votamos y rayarle la carota a Valdomero Jiménez muy sencillo porque la contestación de la república cada cuatro años le da el privilegio a cada ciudadano de pasar patura con sus autoridades y ahí lo premia o lo castiga si lo hizo mal lo va a castigar si lo hizo bien lo va a premiar y ahí no se puede tener nuevas opciones y ya solo por el hecho de presentar esta propuesta por el historial de vida que uno ha llevado la actitud de servicio yo creo que merece ese día un poco de sacrificio para que usted pueda tener una provincia con otro nivel de representante donde usted pueda como empleada tener un seguro de desempleo como periodista pueda tener una pensión solidaria como comunitaria pueda tener un río que no tenga tanta contaminación como comunitaria y que vive una vecindad pueda disfrutar de un tribunal de conciliación comunitaria a través de la junta de vecinos entonces esas son razones que le motivan a usted levantarse temprano e ir a marcar la cara de Valdomero y menos bueno para nosotros ha sido un inmenso placer y un honor tenerle por aquí como candidato y sé que después de cinco lo tendremos aquí como diputado pero José Luis yo entiendo que Valdomero tiene que reiterarnos la forma de votar por él porque hay muchas casillas hay seis hay seis partidos y en todas él tiene el mismo número ¿cuál es ese número? el número tres yo quiero que el señor editor ahora un glosón en esto y donde quiera que ustedes vean mi cara puede marcarla yo estoy en la ahí están los seis partidos si ustedes se fijan ahí está el partido reformista del cual yo soy presidente está el BIS bloque eh institucional está la fuerza del pueblo está el PQDC partido que ya no demócrata está la fuerza nacional pobrecita y está el PUN partido de la unidad nacional cualquiera de esos partidos que usted entienda me puede marcar la cara ahí una cruz una raya dentro del recuadro siempre dentro del recuadro exacto el número tres número tres en todas las casillas le voy a agradecer su voto y solo le puedo decir que tengo bastante claro cuál es mi función como legislador dignamente voy a representar mi provincia trataré de no defraudar a nadie segundo voy a fiscalizar todos los pesos que tengan el público que estén invirtiendo aquí yo seré un adiante de eso ayuntamiento o pistada donde quiera que haya dinero del estado ahí estaré yo mirando a ver porque esa es una función legislativa y tercero como abogado en ejercicio que soy voy a seguir haciendo lo que ahora hago sometiendo mucha iniciativa legislativa y gavirleando para que se aprueben a favor de nuestra provincia bueno ya ustedes saben amigos televidentes Valdomero Jiménez el hombre de las propuestas para llegar a la meta vota por él después del cinco estaré aquí otra vez claro que sí ya volvemos Valdomero tu invitado